ok bueno ya tenemos las funciones es posible extraer las descripciones d de cada programa necesitamos almacenar esa información perfecto antes quiero verificar lo siguiente por cada programa obtenemos el id la duración en milisegundos el release date un name y un description cierto esa información por cada episodio a partir de esta información podemos crear un modelo entonces voy a llevar esto a chat GPT permítame en un segundo voy a habilitarlo por acá voy a decirle lo siguiente tengo una tengo estas primero voy a saludar acá hola sé que eres un programador o mejor dicho actúa como un programador de python tengo estas instrucciones quito ese espacio lo que escribo entre comillas dobles triples es para indicarle que es una fuente de contenido independiente del prom digo independiente porque esto lo que yo estoy redactando de forma personalizada me gustaría crear un modelo clase para representar esas cinco propiedades entonces id duration mx etc ayúdame con la creación de esa clase presionamos enter y esperemos la respuesta de chat GPT claro una forma de representar esos datos es a través de una clase en python aquí tienes un ejemplo aquí tienes un ejemplo listo entonces aquí viene la inicialización la representación en texto y la representación estándar viene un ejemplo como tal primero copiaré esta sección de acá arriba un modelo básicamente nos permite tener una representación podría colocar el adjetivo fidedigna de la realidad o una aproximación fidedigna en lugar de llamar a estos son no sé por qué no puedo utilizar f2 algo raro pasa ahí esto lo voy a llamar episodio episodio creo que así está bien listo le voy a agregar la documentación además representa un episodio de un podcast perfecto y a esto también le agrego la documentación como tal ahí está perfecto estos métodos son especiales se sobreescriben retorna una cadena de caracteres lo mismo aquí devuelve una representación en string del episodio perfecto perfecto como commit como mensaje de commit podemos decir clase que representa los datos de un episodio listo entonces listo guardamos esto y ahora antes de avanzar si me gustaría hacer algo subir bueno nos falta agregar este repositorio aquí hay un repositorio lo voy a decir copypath y aquí en github desktop lo voy a decir agregar repositorio local está detectando los cambios lo subimos al repositorio remoto bien tan 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 y ahora y ahora ¿qué hacemos? y ahora ¿qué hacemos? acá nos entregó un código este entonces lo voy a copiar hasta aquí y en la lectura de episodios que es en esta parte hago lo siguiente creo esto sería episodio 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 vale listo y ese episodio lo agregamos a una lista de episodios no existe aún la vamos a crear aquí episodios queda vacía perfecto bien y retornamos episodios un commit que diga uso de la clase episodio para retornar una lista de objetos de este tipo ya está realicemos una ejecución pero creo que esto va a funcionar de forma diferente aquí vamos a decir episodios quitamos esto y aquí sencillamente le preguntamos cuántos hay debe retornar la misma cantidad 108 ejecutamos nos da 108 quedó funcionando de forma correcta vale realizado este paso en donde guardamos esta información el producto de este proyecto es básicamente en esencia lo que necesitamos es la descripción de cada capítulo para poder extraer los respectivos títulos de libros iré un momento a spotify por ejemplo escojamos por aquí cualquier programa este el 82 y recordemos el prompt todo esto es la descripción la copio al portapapeles y en chat GPT acá del siguiente texto ayúdame a extraer los libros que identifiques debes bueno tan coloquemos la descripción ahí solo mostrar el listado de los libros no necesito ningún texto adicional el formato aquí dijimos nota importante importante el formato de salida por cada libro debe ser el siguiente autor título del libro perfecto enviamos el prompt ya está el texto proporcionado parece una descripción de un episodio de un podcast aunque la descripción menciona un segmento llamado no proporciona detalles específicos sobre los títulos de los libros ni sobre los autores a ver teoría del conocimiento hablamos de que es un juicio y que importancia tiene en la teoría del conocimiento kantiana parece no tener un libro hablamos del estatuto científico de la medicina y de sus retos presentes y futuros a la luz de los criterios epistémicos bueno parece que no hay nada ahí le indicaré acá intenta con este otro texto con este otro texto voy a ir a otro programa de podcast vayamos atrás escojamos el 13 a ver que encuentra y si este no lo tiene no no tiene vaya a ver escojamos el 31 copiamos este lo voy a indicar aquí y en este otro se menciona el libro ecoanimal de marta tafaya a ver si efectivamente existe aquí en casa el libro a ver si pero no no aparece en la descripción ecoanimal pero como tal el libro si existe el libro existe lo que pasa es que en la página que hemos buscado no aparece la descripción perfecto es este el libro bueno entonces básicamente ya tenemos ese contenido que tendríamos que hacer almacenar esa información de los episodios puede ser en un archivo de texto o en una base de datos tipo archivo en Sequelite esa tarea sería el siguiente paso el producto que genera este script básicamente será un archivo de base de datos tipo Sequelite listo conteo de episodios del podcast bien entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video no